Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Like Aquí estamos en una carrera de bicis Muy bonita y muy preciosa La verdad es que no se ni lo que hay que hacer Pero bueno, es un poco extraña porque es en plan Es como una linea, es como una carrera Fideo realmente, es super Larga, y creo que solamente hay que ir Pa'lante y ya esta, uy, uy, uy Jump crew, la crew del salto Ah, ya se que hacer el caballito aquí Pillar carrera y salta, ostos Vale, al parecer hay que volar Un poquillo Vamos, 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 cuidadito, vale Es una carrera así de No sé de qué es Creía que iba a ser así de volar y eso Pero tampoco es mucho de volar A ver Vale, es que en verdad no hay que volar nada O sea, es que ponía el título de la carrera No sé qué, de glide, y digo yo, si hay aquí Un glide de esto, el glide es lo del El truco este de volar con la bici Y con las motos, pero yo aquí no veo nada de eso Pero bueno, que tampoco me voy a poner aquí enfadado Yo lo único que voy a hacer es que voy primero Y ya está, y eso es lo importante aquí Se acabó lo que sea, vamos Cojones, qué cojones, qué cojones, qué cojones No me estoy creyendo Vale, sí, sí, llego, llego, llego Vale, espérate porque este tío No sé qué se cree, que me ha adelantado aquí Se viene, uy, 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 aquí se viene, aquí se viene Me da a mí que aquí se viene el saltito Inesperado Ah, pues no, pues se viene aquí el freno más frenado de la historia ¿Qué cojones es esto? Y se marcha de la carrera Y se marcha Se ha asustado con la rampa Ha visto la rampa un montón de empines He dicho, yo por aquí no me tiro ni el coño Y se ha ido de la carrera, ¿sabes? En plan cagao perdido Vale, espérate porque Vale, vale, vuela, 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 vuela Vuela como el viento Vamos, ostras, que me he chocado Vale, pero da igual, da igual, da igual Aún chocando me puedo pasarme esto Soy el mejor Qué carrera más extraña Vale Y ya está Vamos ¿Y la meta dónde está? Bueno, bueno No veo la meta Vale, sí, está ahí, está ahí La veo, la veo, la veo Tengo que ganar, tengo que ganar Me siguen, me siguen Cuidado, abajo, abajo, abajo Vuela, vuela un poco Ahí está Increíble Vale, chicos Obviamente esto no va a terminar aquí Vamos a jugar una carrera más Porque esto ha sido lo más corto del mundo Me esperaba yo una carrera ahí súper larga Y súper épica Pero Bueno, épica ha sido, en verdad Bueno, tú sabes tampoco que haya sido esto Súper guay, ¿no? Pero bueno, que ha estado medio bien En fin Vamos a por otra carrera Que esté un poquillo mejor Bueno, pues ya estamos seguidos de vuelta A la segunda carrera No Me he equivocado de moto Me he equivocado de moto, tío La vida es dura, chicos Bueno, no pasa nada No pasa nada Voy a intentar ganar con esta moto, ¿vale? Sé que es complicado porque 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 esta moto corre una mierda, tío Es que mira cómo me pasa, el loco Vale La única opción que tengo es Madre mía Es que esto no Es que ni los pillo con el rebufo Es que ni los pillo con el rebufo, chicos Es que No, no, no Mira que te Uff Lo que te he repitido toda la vida Chicos Vale, vale Este parece que me va a ayudar Ay, si me ayudas serías Muy buena gente Es que no, no puedo, chicos No puedo, no puedo Voy a tener que repetir esto, eh Es que no se puede, tío O sea, aún Aún pillando el rebufo Bueno, si este me ayudara Si este realmente Si me va a ayudar No me ayuda, no me ayuda No me ayuda, tío No me ayuda Estoy ahí a punto de pegármela Pero si me ayudara a lo mejor Que va, tío Que va, mira Voy a poner otra carrera y ya está O voy a jugar la misma O sea, voy a jugar esta Pero con la moto buena, ¿sabes? Porque ¿Os podéis creer que ni he visto el coche? Estaba mirando el marcador Y me lo he comido con pasada En fin, que ahora vengo, ¿vale? Un besito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adi No, no Nos vemos en un, nada En un segundo, en verdad Bueno, pues resulta que Al final He puesto otra carrera No tenía ganas de jugar La misma de antes Oye, si me pongo el T20 Hace mucho tiempo que no juego con mi T20 Bonito y precioso, eh Sí, sí, sí Uy, que bonito es, me encanta Voy a jugar con el T20 Me recuerda al R8 Porque trajo un poco así En verdad no tiene nada que ver, ¿no? Pero, no sé Me ha recordado ahí un poquillo el R8 En fin El R8 es un coche súper deportivo Para que no sepa cuál es Que supongo que sabréis cuál es Porque si sois amantes de los coches Bueno, tampoco hay que ser amantes de los coches Si veis mi vídeo Si veis mi vídeo Es porque sois amantes míos En fin Que vamos a ganar Hostia, que guapo el coche este Que tengo aquí al lado, ¿no? El negro este con el Con el techo rojo Tío, de verdad Parece el coche de Batman Con la cabeza arranca En fin Pero, tío A ver Encima de que me ponga a decir Que tu coche es bonito Me la lía, ¿sabes? De gracia Vale, son dos huelgas 36 puntos de control Creo que esta carrera no la he jugado nunca Se llama embarcadero Y me voy a ir para el agua, creo yo Vale, pues no He hecho ahí un movimiento estrella Que nadie esperaba Y he salido del apuro Con mucha destreza Y delicadeza Y os he vuelto loco De la cabeza Y encima voy a tirar este bolo Porque soy Muy molón Eso no ha rimado, pero casi Vale Esta carrera se llama embarcadero Y no sé exactamente Qué es lo que Qué es lo que hay que hacer O sea, creo que simplemente una No, 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 no Vale, bueno, tampoco En realidad he perdido un montón de tiempo ahí, ¿no? Pero bueno Tampoco Podemos quejarnos Podría haber salido mucho peor Podríamos estar ahora mismo en el agua Entre tiburones, ¿sabes? Y no estamos ahí Así que Tranquilos Está todo controlado Vale, el primero Lethal Tommy Se llama Ese tío, ¿qué pasa? Que se ha puesto así un nombre Súper guay Porque se cree guay Y se cree el campeón de todas las carreras, ¿no? Creo que no sabes con quién Que estás jugando Pues sí Estás jugando contra el hombre Con más mala suerte del mundo Que sí yo Y ahora encima no llegaré Vale, sí llego Sí llego Por poco, pero llego Vale Se me escapa muchísimo el primero, ¿eh? Pero muchísimo La cosa es que me da igual Vale, aquí voy a hacer un poco de trampita, ¿vale? Me diréis, ¿por qué? Pues porque es más rápido Bueno, en verdad no En verdad no Porque al final Al final coges el tubo ese En plan bien Y al final pues es mucho más rápido Coger el tubo Pero bueno Ya que hemos hecho la primera De hecho con trampita Pues hacemos Pues eso Que hoy hace un bonito día La verdad Había sol Y se estaba muy bien en la piscina Y creo que me voy a ir para allá Y voy a apagar la play Porque me está poniendo Esto un poco nervioso Ay Me cago en mi vida Me cago en mi vida 23.000 veces, tío Vale, no pues nada, chicos Confío en la remontada De verdad Confío completamente en la remontada Porque sé que el primero El Lethal Atomi este Sé que es súper buena gente O sea Sé que se cree el mejor Pero también es súper buena gente Y me va a esperar Yo lo sé Yo lo sé, claro Pero que sí, Dani Uf, la pelota Madre mía Pero amigo Mira que la carretera es grande Pues nada Tienes que chocar conmigo No, vale, perfecto ¿Las pelotas flotan? Uf, no sabía yo Que las pelotas flotaban La verdad Me acabo de enterar yo de eso No sabía yo Ese pequeño detalle De GTA V Vamos Uy, uy, uy Esta curva Vale, vale, vale Controladísimo, controladísimo Madre mía Vale, chicos Bien, bien, bien 29.36 Saltamos Ahí está Vale Van por ahí, van por ahí Van por ahí O sea, tampoco están tan lejos En verdad En verdad están un montón de lejos ¿No? Porque si faltaran 5 vueltas Pues te digo, no están lejos Pero es que falta nada Falta poquito En verdad, falta una vuelta Pero bueno Yo confío en que se la peguen o algo No sé, tampoco creo que les vaya a salir La carrera perfecta a todo el mundo Supongo que tendrán algún fallo Son seres humanos Los seres humanos tienen fallos Y si no tienen ningún fallo Los hechos de la crew Porque no son seres humanos Son robots ¡No! Pues eso, que hace un bonito día hoy La verdad Con gallo incluido y todo Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Lo de que los hechos de la crew Es mentira, ¿eh? O sea, que después veo por los comentarios ¡Dani, es que eres muy mala gente! Es que he echado a la gente de la crew ¿Por qué te ganan? Nunca he echado a nadie de la crew Porque me gané Solamente he hecho a gente de la crew A la gente que se porta mal Porque obviamente Para que haya uno que se porte mal Pues meto a uno que se porte bien ¿Sabes? Es de lógica Pura Einstein Bueno, no hace falta ser Einstein Mejor dicho Para entender eso A ver, amigo Podrías acercarte un poquito más a mí Te pillo el rebufo Te adelanto Después me adelanto a tú a mí Ya tú sabes Vamos pillando más velocidad Vamos pillando el primero El segundo y el tercero Y ganamos la carrera nosotros dos En vez de ellos, ¿sabes? Pero claro Como tú vas a lo tuyo Como la sociedad de hoy en día Que es más individualista Que... Yo qué sé La verdad es que No conozco a nada ni nadie Que sea individualista No sé qué estoy diciendo A ver, eh Me encantaría Pillar al primero Pero es que está muy lejos Tío, es que ya es imposible Tío, es que me estoy poniendo hasta nervioso Tío, de verdad Qué tristeza Bueno, hay veces que se caen Otras que se pierden Tampoco pasa nada Vale, vale Están ahí delante Están ahí delante Están ahí delante Estaban aquí abajo En plan Estaban O sea, cuando yo estaba Por el primer de esos Ellos ya venían por aquí Justamente por aquí O sea, era imposible Bueno, pues Vamos a quedar cuartos Bueno, espérate Porque me sigue El tío este El supuesto individualista Ojo que te cae la pelota en la cabeza Uf, la ha caído en la cabeza Impresionante Llega a ser la pelota de cemento Como los vídeos esos que hay ahora Hay por YouTube De pelota normal Versus pelota de plástico Versus pelota de cemento Llega a ser la de cemento Y lo palazo Vamos Ahí está Ahí está Me encantaría hacer vídeos de eso En verdad Lo que pasa es que soy muy vago Pero algún día Ostras, en mi casa En En la pistita de fútbol Que tengo Ahí con las dos porterías Haced un retillo de fútbol Y os molaría Estaría guay en verdad Pero claro En este canal no pegaría Porque este canal de Jara5 Lo tendría que subir al canal de vlogs O al canal de DaniRepHappy A mi canal secundario Ya veré, ya veré Ojo, espérate Porque este tío parece que me quiere ganar Lo que no sabes Que yo soy aquí El mejor del mundo Y a lo mejor te hago así Y te vas al agua directo Sí, sí, al agua, al agua Madre mía Madre mía La que se está metiendo No, no Cuando yo digo al agua Es al agua, eh ¿A dónde vas tú? No, me acaba de ganar En todo mi cara Eso me pasa por intentar Vacilarle demasiado Pues nada, chicos Hemos quedado quinto ¿Qué vamos a hacer? La vida dura Pero bueno Ya está, ya está No pasa nada Y veces que hay que afrontar Las cosas de la vida Pues nada Like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un besito